España dispara su tráfico comercial un 57% con Rusia desde que comenzó la guerra con Ucrania. Así lo ha expuesto el último estudio publicado por The New York Times, donde sitúa al gobierno de Sánchez como el gran país europeo que más ha aumentado sus intercambios comerciales con Rusia durante la guerra, elevándose hasta 3.000 millones de importaciones, algo que choca con las declaraciones del presidente del gobierno durante los últimos meses. Creo, como he dicho en alguna otra ocasión, que lo importante es que ni nuestros ciudadanos, ni nuestras empresas, ni nuestras industrias se conviertan en rehenes del chantaje energético que está infligiendo Putin precisamente a la Unión Europea y por tanto a su economía y a su sociedad. España aumenta este comercio, mientras que socios de nuestro entorno como Alemania, Corea, Estados Unidos o Reino Unido han reducido sus transacciones comerciales.